Jajaja Buenas señores, ¿Cómo están? Yo soy PST Espero que hayan pasado un excelente feliz año nuevo Y que todos los propósitos, todas las metas se puedan cumplir en esta nueva etapa Iniciamos recargados en este 2019 Hace muy poquito les hice una encuesta sobre qué tema de video querían ver para iniciar el año Cómo debería arrancar el New Year Y la opción que salió ganadora fue qué iPhones recomendar en este año Porque muchos ya están planeando su próxima compra Y quieren saber detalles específicos y el mejor dispositivo para seleccionar Renovar su iDevice o pasarse por primera vez a este maravilloso mundo de iOS Así que aquí les va el menú de PST para este 2019 en la categoría iPhone Vamos con la entrada Y aquí quiero poner al pequeñín de 4 pulgadas más poderoso que tenemos actualmente Y es el iPhone SE Ya no se vende en Apple Store Online por Apple.com Sino por resellers autorizados o distribuidores que bueno están ocultos Pero uno los puede encontrar fácilmente Aunque haya sido descontinuado se puede seguir comprando Y yo lo recomendaría en el punto de que usted sea un amante de las 4 pulgadas en este 2019 Que busca un dispositivo compacto, pequeño y poderoso a la vez Que pueda solventarle en todas las exigencias y el performance que está buscando de un dispositivo decente ¿Por qué es eso lo que el iPhone SE le va a brindar? Lo va a poner a usted contento y happy ya que va a sentir una satisfacción a la hora de usarlo En ese punto específico que usted ame las 4 pulgadas Porque ya si no le gustan las pantallas pequeñas Y lo busca más por el precio La pantalla se puede quedar un poco corta No me refiero a las actualizaciones de software Porque si el iPhone SE se porta bien Apolo va a premiar y puede que llegue a iOS 14 A lo que voy es el contenido que usted pueda presualizar todos los días Al usar su dispositivo Tanto notificaciones, aplicaciones y también las funciones más importantes Se pueden ver pequeñas hoy en día El plot de las aplicaciones a veces se puede quedar corto por la pantalla reducida Por eso si usted no es un amante de las 4 pulgadas El SE no es para usted Pero si lo es, entonces vaya por él Después continúa con su bestialidad de hardware El chip A9, sus 2 GB de RAM Una cámara de 12 megapíxeles con apertura de 2.2 y que graba en 4K Manteniendo su Touch ID que es el de primera generación Pero se refuerza en velocidad mediante el chip A9 Por esos puntos y a los amantes de las 4 pulgadas El iPhone SE es para ustedes En segundo lugar quería poner al iPhone 6S Pero tras un análisis bien minucioso Me van a tener que disculpar Y voy a poner en su lugar al iPhone 7 Por 3 razones específicas El procesador, los speakers y la resistencia al agua Y como un plus, la cámara Yo lo pongo para que tengan un dispositivo Que esté en cuanto a las características Y al performance a la altura que se requiere para este nuevo año Donde las aplicaciones van a ser más exigentes que el 2018 Y van a haber cambios de funciones más pesaditas Y considero que el chip A10 Fusion Que es muy poderoso Junto con los 2 GB de RAM que tiene Y 3 GB de RAM para la versión Plus Van a poder luchar y confrontar Todas las exigencias nuevas que aparezcan en este año Las cámaras también son más avanzadas que el iPhone 6S En la parte frontal 7 megapíxeles Frente a uno de 5 Y en la parte trasera 12 megapíxeles Que uno diría, bueno, los dos tienen 12 megapíxeles Pero el iPhone 7 tiene una apertura de 1.8 Hay mayor apertura lumínica Y digitalización de las fotos Con también mejor relación de los ambientes Nivelando la temperatura Y añadiendo colores más vivos Esos retoques fotográficos se pueden sentir Y yo siendo aún su usuario Que ya voy a cambiar en este 2019 Se los puedo confirmar Los speakers en cuanto a potencia de sonido Son fuertes Si usted es fanático de estar 24 horas Por así decirlo, literalmente Escuchando música Pues estos speakers son para usted Si suele escuchar música Sin los AirPods o los AirPods conectados Estas bocinas son muy potentes Y se puede ver hasta videos en YouTube Películas, contenido multimedia En alta calidad de sonido La resistencia al agua El IPS 67 Considero que esta es una característica importante Ante situaciones que nos presentemos Con el polvo y con el agua En el agua bajo una lluvia que está fuerte O de repente el dispositivo se nos cae al agua Y podemos rescatarlo inmediatamente Salvarnos de algunas situaciones de peligro Y el botón refrescado que tiene la parte frontal Junto con el Touch ID Que tiene una sensación áptica Gracias al Tapping Engine Permitiendo respuestas personalizadas Y también que sintamos que el Touch ID Es parte de la pantalla Que es parte del display Por esas razones El iPhone 7 como dispositivo En relación calidad-precio Para este 2019 Es muy recomendado En el tercer lugar Pondría al iPhone 8 Plus Es el dispositivo con marcos Más completo y equipado En hardware que hay actualmente Y tendría un enfoque mayoritario Para aquellos que aún les gusta El diseño tradicional Tiene el A11 Bionic El segundo procesador más potente 3 GB de RAM El diseño en cristal Muy a la altura de los topes de gama Altavoces reforzados Y más potentes que el iPhone 7 Resistencia al agua y al polvo El IP67 Carga inalámbrica en la parte de atrás Y compatibilidad con el Fast Charge La carga rápida Añadiendo a todo esto Una magnífica y estupenda Duración de batería Que tiene para rendirte Todo el día Es por eso que Es un dispositivo Muy completo Muy compacto Y está lleno de las características Al nivel que contamos En el 2019 Ya muy cercano Y unos cuantos escalones Por detrás De los iPhones del 2019 Los nuevos iPhones Solamente Unas cuantas cositas de diferencia En cuarto lugar Pondría al mejor Iphone Para entrar al todo Pantalla A la estructura Completa Y ese es El iPhone 10R Nivel de potencia Nivel de hardware Combinados En un excelente dispositivo Hasta me atrevería A decir Para aquellos que están Viniendo de la competencia De Android Para venir acá El gran mundo El gran mundo de iOS Es el dispositivo Perfecto Tiene ligeros bordes Para una mayor seguridad Biométrica Compatibilidad 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 con la carga rápida Que es el stage Que es el stage Y el stage mono Que por tener una cámara No se va a digitalizar correctamente Y es por eso que no está disponible Pero en la cámara TrueDep De la parte delantera Si tenemos todos los efectos De el portailining Su única falla Por así decirlo Que tiene Es que en el efecto bokeh No enfoca A los objetos O cosas que encontramos En el ambiente Únicamente caras Y rostros Y como menciono Constantemente Esto es algo Que se puede solucionar Mediante iOS 12 Y una actualización Pero de momento No contamos con el enfoque A los objetos En el bokeh Esa sería su única carencia Que tiene el iPhone 10R En el apartado fotográfico Y las cosas que Apple Ha ido añadiendo Recientemente Pero lo después Está completo Y general Al 100% Para que pueda rendir En su máximo esplendor El dispositivo colorido Un iPhone perfecto Para aquellos Que ingresan a iOS Que quieren renovar Su dispositivo Antiguos con marcos Y para aquellos Que están buscando Un iPhone De los nuevos El más accesible En calidad Y también en prestaciones Que tienen los iPhones Más recientes Todo por 749 dólares En su versión base De 64 GB Después serían 100 dólares más Por más capacidad Y por último En el quinto lugar Voy a poner Al dispositivo De excelencia Obviamente El top De los top El rey El iPhone 10S Max Específicamente Por la pantalla Más grande Y que se puede aprovechar Mucho mejor Contadas las características Asombrosas Que tiene Para completar La experiencia A un 100% Y llevarlo A otro nivel No hay mucho Que mencionar Es el iPhone Más completo El más recargado De todos El que no le falta Nada El que está Con su pantalla Super retina De 6.5 pulgadas El monstruo El monstruo Chip A12 Y unos 4 GB De RAM Y P68 Para una resistencia Al doble Tanto para el agua Y al polvo Y añadiendo A otros líquidos Como el café O el té Y bueno Si a usted le gusta Tomar cerveza Y se le cae Constantemente Y si está su iPhone 10S Max Ahí También lo aguanta Unos altavoces Estéreo Reforzados Totalmente Mucho más potentes Y una carga Inalámbrica Como carga rápida Face ID Cámara delantera De 7 megapíxeles Con todos los efectos Y cámara trasera dual De 12 megapíxeles Con apertura De 1.8 Con todos Los efectos Disponibles Y la tecnología OLED Todo por 1099 dólares Deben entender Que están pagando Lo máximo Están pagando El dispositivo Tope El más completo Y es por eso Que yo lo recomiendo En un quinto lugar Porque Está enfocando Para aquellos Que lo quieren Todo En un dispositivo En el mejor iDevice En el iDevice Más completo De esquina a esquina Sin preocuparse Por el precio Si ese es su caso El iPhone 10S Max Es para usted Y va a estar Contentísimo Sin duda Es una bestia De iPhone Por 3 Tome nota Así que señores Estos son Mis 5 iPhones Que yo recomendaría En este 2019 Claro está Para septiembre Van a cambiar las cosas Cuando salgan Los nuevos iPhones Y ahí estaremos Actualizándonos Pero para iniciar El año Y para aquellos Que están planeando Ya comprar Sus nuevos iPhones Aquí tienen Ejemplos Aquí tienen El menú Y seleccionen El de su preferencia El que más va con ustedes Y el identificativo Que puse al inicio Al recomendar cada uno Que es lo que está Buscando Para sus necesidades ¿Tiene algún comentario? ¿Duda? ¿Opinión? Déjenmelo aquí debajo En la cajita De los comentarios Suscríbase Y active La campanita De notificaciones Para que así No se pierda Ninguna de las novedades Sobre el mundo Apple Con un lenguaje Objetivo Directo Y claro Al instante Y además Dejarme su manito arriba Para calificar Este video Espero haberlo Ayudado a usted Con su próxima compra Eso ha sido todo por hoy Yo soy PST Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!